San José El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio Mes de Marzo, Mes de San José en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día vamos juntos en familia a honrar a nuestro glorioso Patriarca y Señor San José vivamos en familia este tiempo de cuaresma de la mano de San José orando juntos por la paz iniciamos juntos este día diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración inicial Oh Castísimo Esposo de la Virgen María mi Amantísimo Protector San José Todo el que implora vuestra protección experimenta vuestro consuelo sed pues vos mi amparo y mi guía pedid al Señor por mí libradme del pecado socorredme en las tentaciones y apartadme del mal y del pecado consoladme en las enfermedades y aflicciones sean mis pensamientos, palabras y obras fiel trasunto de cuanto os pueda ser acepto y agradable para merecer dignamente vuestro amparo en la vida y en la hora de la muerte Amén Silencio es tu vida olvidar y educar al Dios que ha nacido como un mortal Día trigésimo Fue el dignísimo Esposo de la Madre de Dios dotado de un aspecto lleno de belleza y de majestad y se podrá formar una cabal idea del cuerpo y facciones del consorte de aquella Virgen la más hermosa entre todas las criaturas creadas poniendo primero a la vista los rasgos de Jesús nuestro gran Señor Cristo tuvo rasgos perfectos y podemos creer que también José los tuvo El profeta David en el Antiguo Testamento dice que tuvo un grado ventajoso en las cualidades y rasgos de la hermosura entonces en aquel tiempo hubieron grandes voces magníficas pero nunca como las que se cantan sobre los valores y el cuerpo y la apariencia de San José que fueron al unísono con todas sus virtudes con su manera de ser con la candidez de su alma la santidad de su vida Ejemplo del día para este tiempo de cuaresma Su cruz y mi cruz La cruz de Cristo no era sólo el leño que llevó a cuestas y en el que murió La cruz de Jesús fue junto a esa el dolor de la soledad las injusticias que sufrió los insultos que recibió los de aquel momento y los de toda la historia el dolor que siente por lo que yo he hecho mal hoy contra otra persona o contra mí mismo o contra él esa es su cruz por eso yo soy responsable de la cruz de Jesús y mi cruz de cada día la que tengo que coger para seguirle no es un leño de madera mi cruz es el dolor de la enfermedad las injusticias que sufro el cansancio en el trabajo el dolor que me supone luchar contra la pereza el esfuerzo por ser generoso porque me cuesta dar mis cosas mi cruz es trabajar bien cuando no me apetece y saber pisotearme y obedecer cuando no quiero y mi cruz es el dolor que supone a veces actuar de acuerdo con el amar a Dios con el amar a los demás más que a mí mismo y con el amarme bien a mí mismo para perfeccionarme y no destruirme durante esta cuaresma Señor quiero coger mi cruz de cada día porque quiero seguirte que sea generoso Dios mío San José ayudante a creer para acoger a Dios dentro del corazón Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario rezadlo a diario reza así vendrá paz al mundo y de la guerra al final Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Jaculatoria San José protector de la Santa Iglesia Católica ruega por nosotros Florecilla por amor a San José asiste a misa con frecuencia viviendo cada momento de la celebración eucarística y dale gracias a Jesús por su gran amor y su sacrificio en la cruz por ti Oración final Oración final San José San José justo y feliz escucha mi oración tú eres mi glorioso protector y siempre serás después de Jesús y María el objeto de mi más profunda veneración y confianza tú eres el santo más oculto aunque el más grande y eres particularmente el patrón de aquellos que sirven a Dios con la mayor pureza y fervor en unión con todos aquellos que alguna vez han sido más devotos de ti ahora me dedico a tu servicio rogándote por amor a Jesucristo quien se dignó amarte y obedecerte como a un hijo que seas un padre para mí y obtener para mí el respeto filial la confianza y el amor de un niño hacia ti Amén Tu vida sencilla Calor de un hogar La fe se cultiva En la humildad El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de San José en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración meditación y florecilla del día te invitamos a compartir este espacio con tu familia amigos y conocidos a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador el padre Patrick Payton familia que reza unida permanece unida y ahora más que nunca un mundo en oración es un mundo en paz puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde recuerda que este tiempo de cuaresma lo vivimos juntos en familia al pie de la cruz un recorrido de cuaresma de Rosario en familia que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima yo no quiero despertar de este sueño celestial una bella realidad que se llama María de Nazaret no comprendo como fue que su amor me lo gané si yo estaba tan perdido suspendido en un abismo así me rescató parecía que mi vida no tenía solución pero mi Señor es misericordioso a su madre me entregó le he confiado mi dolor y mi vida floreció de sus manos recibí a Jesús con su amor me rescató y María consiguió ¡Gracias!